Con la muerte violenta en la persona de Duván Esneide Arpineda Balaguera, ocurrida la noche del jueves en el sector de La Rampa, suman 40 los homicidios ocurridos en Barranca Bermeja. Lo que podemos decir desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos es que se ha incrementado considerablemente la violencia sociopolítica en la región del Magdalena Medio y en especial en Barranca Bermeja. La tasa de homicidios se ha incrementado en más de un 170% con relación a las cifras de años anteriores o las cifras del año pasado, 2021. En el 2022 consideramos que ha sido un año muy violento donde la presencia activa y pública de los actores armados en el marco del conflicto ha hecho que esta tasa de criminalidad vaya en aumento cada día. Esta semana ya se había registrado el homicidio en la persona Jonathan David Sánchez Romero, de 20 años, que tuvo como escenario el barrio, lugar donde la víctima fue perseguido por sus victimarios y murió en un centro asistencial ante la gravedad de sus heridas. Hoy hay una situación crítica en frente a las garantías a la vida, a los derechos fundamentales, las libertades. Vemos que hasta las autoridades policiales, los agentes de la policía concretamente han sido víctimas del paramilitarismo representado en el Clan del Golfo. Entonces, esta tasa de homicidio es un gran indicador frente a lo que debemos generar en políticas y programas de prevención y protección a la vida en Barranca Bermeja. Con la estadística conocida se puede asegurar que en Barranca Bermeja cada cinco días se comete un homicidio en las calles o veredas del distrito.